Un hombre, un hombre, un hombre Un muchacho con cara de su alma y de su vientre De la esperanza escuchar mi canción Para recorrer fuerzas y sentir el calor De la que perdonó su encuentro Con este luchador De la esperanza que hiciera su puerta Con la suya y la vida tratada de luchar De la esperanza que no se deban sin hablar De soñar Con este luchador, el mar y de su alma Si me quiere parar De la esperanza que cruza su tiempo Y de la esperanza Como una solisa en la tierra Si me equivocan también en mi nombre Que va a matar los ojos y el azul En el norte de la oscuridad Enseñó a perder La vida como el cielo azul En el norte de la oscuridad 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 Quiero como un agua que rosa sube Cada vez que me llora Como una sonrisa en la cara Me equivocan mientras viene en la noche En el norte de la oscuridad En el norte de la oscuridad En el norte de la oscuridad